Jessica Sobrino levanta la mano para si recibe la oportunidad, tomar el liderazgo de la Selección Nacional de Natación Artística y ocupar el espacio que vaya a dejar la experimentada Nuria Diosdado. Todavía no sabemos qué va a pasar, se queda seguro Joana en el dueto, no sabemos quién siga, pero estamos fuertes, la verdad es que hay mucho talento en este equipo, pero pues claro, si yo puedo ayudar y aportar al equipo de esta forma, transmitir mis conocimientos y mi experiencia, claro que sí, con mucho gusto. Sus vastos años en la natación artística le indican que lo mejor para México es que la entrenadora Adriana Loftus elija a un atleta joven. Tengo mi estatura un poco baja, entonces hoy soy muy chaparrita, entonces en el lado sincronizado a lo mejor se necesitan niñas altas, entonces yo creo que tiene que ser una niña que se le dé fogueo para que esté 8 años, 12 años en el dueto y que vengan las nuevas generaciones, pues ayuda a que México tenga mucha vista, o sea que se vea que México tiene para muchos años. Jessica es la integrante del equipo de natación artística que sale disparada por los aires, gira, da vueltas, se contorsiona y entra al agua como cualquier clavadista, sin embargo no está exenta de los accidentes. Tengo un tímpano roto desde hace 6 años, comentaba también que en el momento se me dijo mi otorrino, la verdad con una mente abierta, porque los doctores no me dejarían nadar con el tímpano roto, me dijo que prefieres seguir nadando o escuchar, y por supuesto que decidí seguir nadando, y aquí estoy 6 años después usando tapón de oído, pero pues es una decisión que no me arrepiento en lo más mínimo, he vivido cosas increíbles y pues bueno, ya habrá tiempo para operarme y para comprar aparatos aditivos. Jessica Sobrino es una virtuosa, porque además de todo hizo una mezcla de música para la rutina de su equipo, la cual tiene como base la pieza de la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, mencionando la famosa frase de Stephen Hawking, Mira las estrellas, no mires tus pies. Dice, mira las estrellas, no mires tus pies. A nosotros nos motiva mucho, la verdad es como, pues nos da como la esperanza y las ganas de seguir soñando, es como piensa en grande, muchas veces nosotros de verdad que no nos creemos toda la capacidad que tenemos, hasta por ejemplo los Juegos Panamericanos de hace 4 años, nosotros de verdad que no íbamos por el segundo lugar, no creíamos que estuviéramos en segundo lugar, y de verdad rompes con lo que tú tienes como estigmatizado de ti mismo. Entonces, pues lo vemos un poco así, de verdad como sueña en grande y pues no mires a tus pies, mira hacia arriba y pues como avanza. En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, ella y su equipo regresaron a casa con una medalla de plata, y ahora, el único camino abierto a Tokio 2020 es el preolímpico a desarrollarse dentro de 7 meses. Bueno, en el equipo somos 10 niñas que estamos haciendo cosas maravillosas, somos mujeres superpoderosas, deportistas, empoderadas, que de verdad estamos haciendo cosas muy grandes, intentamos de verdad darle a México, pues todo lo que él nos ha dado, todo lo que México nos ha dado, y a toda la gente de verdad que nos ha ayudado, muchísimas gracias. Sigan por favor al Nado Sincronizado en México, difúndanlo, y van a ver que vamos a hacer cosas muy grandes.